Ha sido un fin de semana bastante particular, ha sido más un trabajo interno, ha sido para nosotros, se celebró los 200 años del Parlamento que tuvieron los pueblos pehuenches, mapuches con el general San Martín, planificando el cruce a Chile y la campaña libertadora. Y bueno, nosotros hemos aprovechado esta oportunidad para intentar reconstruir un poco esa historia que tiene como una historia oficial por un lado, así un poco militar y solo mirando una parte. Y entonces se generaron las jornadas interculturales con la organización, así con los pueblos originarios que vinieron aquí a este lugar y bueno, han sido dos días muy fuertes, muy intensos y muy enriquecedores. Y de hoy día vinimos aquí, que este espacio se llama Guayquerías. Guayquería para nosotros ha sido nuestro principal descubrimiento, así redescubrimiento en el último tiempo. Y bueno, estuvimos hace un año trabajando aquí un poco intuitivamente, atraído por las bellezas naturales nada más y ahora le hemos ido como completando el espacio y bueno, estamos ahí en esta nueva visión. Y bueno, ya hemos hecho acá, hemos venido a celebrar el día con los hermanos que han venido a este lugar y bueno, la verdad que es una alegría enorme compartirlo. Acá estamos, somos hermanos que estamos del otro lado del Divisadero de las Águilas. Realmente San Carlos tiene como un montón de cosas para mostrarles nuevas. Este es uno de nuestros espacios maravilla, Laguna del Diamante, pero principalmente la cultura aquí de este lugar y realmente hay un triángulo hermoso para hacer que es venir de San Rafael, conocer este Valle de Uco un poco más profundo que el que mostramos aquí en San Carlos y luego volver por la vieja Ruta 40 que conecta con el Sosneado, que es esa otra maravilla que ustedes tienen allí. Entonces les ofrecemos esto de venir a conocer este triángulo distinto que es venir de San Rafael, Valle de Uco volver Sosneado, conectar más largo y hacer una recorrida por todo este territorio que era el inicio del territorio ancestral de los pueblos pehuenches, mapuches de aquí. La oficina está en la terminal de Ómnibus, Ruta 40, 3.000 kilómetros, 3.193 y bueno, ahí estamos en el punto de, si te venía en un bus, desde ahí coordinamos para sacar los viajes a este lugar.